¿Qué tal amigos de YouTube? Bueno pues Estamos una vez más En el juego de Clash Royale Y vamos a Echarnos unas cuantas partidas Para ver que Podemos lograrlo Estamos en 5.437 copas Y pues Veamos hasta donde podemos Llegar a alcanzar El día de hoy En realidad no pretendo Grabar muchas Solamente quizá unas 3 Pero veamos a ver Entonces Perdón si no narro La batalla como se va Desarrollando pero Luego es complicado Al menos para mi Narrar y Y saber que poner Y todo eso Habrá momentos en los que haga O no Pero bueno Disfruten el video Y Veamos Buscamos batalla El mazo sigue siendo El mismo de otros videos No lo he cambiado Bueno porque los esberros Estaban de más Por parte del rival Creo que Lo jugó mal Lo jugamos Vamos Estaban de más ¿Vale? ¿Vale? No lo he cambiado No lo he cambiado No lo he cambiado No lo he cambiado Bueno pues, creo que tuvo por ahí un par de errores Ok, ya se está poniendo a serie la cosa, máxima concentración ¡Suscríbete al canal! 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 Así es como celebrar la victoria una vez más Pues bueno, quisiera grabarles un poquito más pero no tengo ahorita un poquito más de tiempo Espero hayan disfrutado de estas peleas y pues nos vemos la próxima, gracias